¡Alguien puede gritar! ¡Que se gocen los alegres! ¡Vamos a reclamarlo! El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, tu fuerte y valiente El de un descuidado El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el de un descuidado Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el de un descuidado Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el de un descuidado Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el de un descuidado Quien vive Aleluya Cristo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!